Un poquito saludo para toda la gente de Guajaca y Guerrero Dabe de cuño, que me quita el cuello Dabe de cuño, que me quita el cuello Saña con tabello, se engaño y engaño Saña con tabello, se engaño y engaño Saña con tabello, se engaño y engaño Se engaño y engaño, se engaño y engaño Mandeja Queen Un saludo para toda la gente de San Martín Pera Jui, jui, jui Saña con tabello, se engaño y engaño y engaño Jui, jui, jui jui Jui, jui Y un año que se cayó, ya acaban de irse aquí Y un año que se cayó, ya acaban de irse aquí ¡Suscríbete al canal!